A comerla... Vamos primero con el Bambi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Bambi? Otra vez a la mañana, nos mata esto. Nos mata esto, nos mata, es una cosa de loco. ¿Va a opinar de cine el Bambi? Vamos a opinar como un aficionado. Un pimponcito. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, tres bellezas. Tres bellezas. Tres bellezas le vamos a poner. ¿El protagonista? Johnny Depp, bien maquillado. Bien maquillado. Rocky VI. Un peliculón. Fue muy emotiva esa película. ¿Por qué motivo? Emotiva porque se está cayendo, se está cayendo. Pero es emotiva. Hay que levantarlo porque es rojo. Iván de Pineda. Con la facha de Iván. El chamullo tuyo y yo que acompaño. ¿Qué hacemos, Bambi? Estamos para Hollywood. Iván acusa que en su historial llegó las tres cifras en chicas. El Bambi, ¿a cuántas se morfó? Yo le llevo muchos años a él, ¿eh? Pero tenés unos cuantos campeonatos. ¿Uno cuantos campeonatos? ¿Hay tres cifras en Bambi? Puede haber, puede haber. Un consejo del Bambi a un chico que recién está haciendo su primer partido en primera. Que siga así, vamos con todo. No te olvides de la marca personal, tenés que agarrar el primer palo. Describíme a Iván de Pineda. Iván de Pineda es una tormenta de fachas.